Y cederé ahora la palabra a la secretaria de vinculación académica de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán de la UNAM, la doctora Claudia Márquez, para que nos comparta un mensaje como coorganizadora de este espectacular diálogo. Adelante, Claudia, por favor. Muchas gracias, doctor Esquiabón. Bueno, pues en nombre de nuestro señor director, el doctor Manuel Martínez Justo, que con mucho gusto les comparto que ha sido invitado por el Consejo Nacional Electoral de Colombia como observador electoral internacional y se encuentra en este momento cumpliendo sus gestiones como observador. Les manda muchos saludos, se siente muy contento de realizar este diálogo entre expertos y le manda un caluroso saludo a cada uno de ellos, al presidente de Cataluña y eurodiputado, Carlos Puigdemont, a la eurodiputada, Diana Riva, al director de la organización El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, al periodista del diario Fígaro, del diario digital El Fígaro, a cada uno de ellos muchos saludos, muchos abrazos y por supuesto al investigador, el doctor Jorge Esquiabón, el cual es muy querido por todos nosotros en la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán. Yo quiero decirles simplemente que nos sentimos muy contentos de tener este diálogo con gente experta, conocedora del tema y que tenemos un público tanto en redes sociales como dentro de la sala muy ávido de conocer y de profundizar en este tema que a todos nos afecta de diferente forma. Así que estoy segura que va a ser una jornada enriquecedora y que deseo que este tiempo sea pues muy provechoso para todos los que nos encontramos reunidos el día de hoy aquí. Les mando también de mi parte un abrazo y doctor Jorge, le cedo la palabra y gracias por ser nuestro moderador en esta sesión. Muchísimas gracias doctora Márquez y ahora cedo la palabra al delegado del gobierno de Cataluña en México y Centroamérica, el gran querido amigo, el señor Jair Daván, para que también nos dé un mensaje como coorganizador de este interesante día. Perfecto, pues muchísimas, muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buen día desde México, buena tarde a Cataluña. Para mí, para nosotros es un honor, pero es un honor agridulce tener esta charla. Dulce porque siempre es un placer poder tener representantes de este nivel, todos ustedes poder estar juntos y poder platicar. Y agrio porque por el tema que tenemos que hablar, el tema del espionaje. Creemos que es muy importante dar voz a esos temas a veces incómodos de espionaje, del mal uso de la tecnología. En este caso, para poner un poco el contexto, hemos descubierto, se ha descubierto, se publicó un artículo en el New York, juntamente con un laboratorio de investigación, donde aparecían que 65 personas de Cataluña han sido espiadas por un programa israelí, cuyo nombre es Pegasus, conocido a nivel mundial. Un programa que en principio solo pueden hacer uso los estados, por lo tanto, pues define muy bien quién es los que lo manipulan. Esto no es gratuito, 65 personalidades de Cataluña que son seguras que han sido casos de espionaje, pero hay muchísimas más, se calcula más de 200 personas que aún no se han podido verificar sus celulares y que estamos pendientes de saber si también hemos sido intervenidos o no. Y por otro lado, México. México es el gran consumidor, es el primer país en consumir este programa, en invertir más en Pegasus, lamentablemente. Por lo tanto, por eso hay, en este caso, esta conexión del uso, del mal uso, del espionaje. No queríamos dejar la oportunidad de encontrarnos que la gente nos platicara, que ustedes nos platicaran, no solamente la parte legal, la parte ética, sino también la parte emocional. Cómo ustedes se han sentido al ser espiados, al conocer que han sido intervenidos. Nos gustaría un poco conocer este ámbito y reitero, pues muchísimas gracias, muchas gracias para acompañarnos y pues adelante que sea un muy buen debate. Muchas gracias. Espectacular. A los participantes, por favor, utilicen el chat del Zoom para poder compartir comentarios y preguntas. Quisiera un poco para ordenar la conversación, este diálogo que estamos estableciendo, preguntarnos si los hechos provocados por los episodios de espionaje de Pegasus están demostrando que tenemos limitaciones importantes en cuanto al uso de sistemas de seguridad y, por lo tanto, cómo podemos protegernos como sociedad y concientizarnos de este grave problema. También hemos visto que hasta ahora cualquier investigación sobre el espionaje de Pegasus concierne a los estados nacionales, ya que se carece de competencias a nivel supranacional para analizar esto por ser una cuestión de seguridad nacional. Aquí quisiera preguntarles en qué papel juega o debe jugar la presión de la comunidad internacional para investigar el espionaje masivo, particularmente a ciudadanos. También quisiera, si ustedes pueden, en sus intervenciones, comentar un poco qué implica el espionaje en términos de vulneración de los derechos humanos y qué medidas políticas, jurídicas, diplomáticas y desde el espacio de ciudadanos se deberían de tomar para prevenir y enfrentar este espionaje. Y finalmente, preguntarles si es posible deslindar responsabilidades y qué podemos hacer desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, para exigir la rendición de Pegasus. Siendo así, iniciamos en primera instancia con el señor Carles Puigdemont, quien es político y periodista catalán, diputado actualmente en el Parlamento Europeo y presidente de la Generalitat de Cataluña entre el año 2016 y 2017. Por favor, presidente Puigdemont, haga usted uso de la palabra por cinco a siete minutos, será un privilegio escuchar. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días aquí en México, buenas tardes desde Europa, desde Bruselas concretamente. Quería, ante todo, agradecer tanto a la delegación del gobierno de la Generalitat en México como a FES ACATLAN, la organización de este evento y el haber considerado que podíamos aportar alguna cosa, casi que, más como expertos, creo que lo podemos aportar más como víctimas de este espionaje masivo, aunque naturalmente con la eurodiputada a día de arriba compartimos ese comité que se ha creado en el Parlamento Europeo que se dedica a investigar exactamente este escándalo del Pegasus en nuestra unión. Pero me gustaría poner en contexto, antes que nada, porque algunas de las cuestiones que el profesor ha señalado van a ser sin duda abordadas, y de qué estamos tratando. Creo que no hay que quedarse corto en denunciar, en señalar, como este fenómeno, como el descubrimiento del uso de armas de destrucción masiva de derechos fundamentales. Estamos ante el descubrimiento de un uso masivo de armas de destrucción masiva de derechos fundamentales, que son armas ilegales, que por su propia naturaleza no pueden ser legales, porque lo que permiten es un espionaje sin control, sin ningún tipo de control. Es decir, con la excusa del combate contra el crimen organizado, se han acabado espiando sistemáticamente, porque no hay el control. A partir de un inicial permiso judicial ambiguo, se desata una carrera sin control, se han controlado, se han espiado de manera ilimitada disidentes políticos, periodistas incómodos, abogados comprometidos con causas de los derechos fundamentales. Y bajo el concepto muy discutible a la luz de lo que está pasando de seguridad nacional, estas legislaciones que bajo el amparo del concepto de seguridad nacional están atacando verdaderas minorías, disidentes, minorías de todo tipo, se están perpetrando lo que yo considero que es una verdadera orgía de espionaje a la que se están librando los gobiernos. Les han dado la llave a los cuerpos policiales para una verdadera orgía de espionaje. Y claro, esto es incompatible con la democracia. Y ante eso, creo que la respuesta, y el caso de México, que está quizá un poco más avanzado del que estamos en Europa, porque fue donde primero se descubrió y se empezó a judicializar el asunto, demuestra que la respuesta tiene que ser global. Y que la respuesta tiene que ser concertada. Porque nos estamos enfrentando a un poder muy poderoso. No solo los fabricantes y los exportadores, porque no hay que dejar de banda, no hay que dejar de lado que esta tecnología se exporta con autorización de un gobierno. No solo por los fabricantes y los exportadores, sino por los gobiernos que están haciendo un uso de esa herramienta que es claramente incompatible con la democracia. Yo no puedo anticipar cuáles van a ser las conclusiones del Comité del Parlamento Europeo, pero por las intervenciones de los expertos, creo que hay unanimidad. Esta herramienta es ilegal. No se puede habilitar el espionaje, la intrusión en la vida privada de nuestras personas o nuestras familias sin ningún tipo de control para el uso y disfrute de las mayorías políticas para controlar qué está haciendo mi abogado, qué estamos planificando ante un debate de investidura o ante un debate de formación de gobierno, cuáles son nuestras estrategias de defensa. En nuestro caso, la levantada de la inmunidad del Parlamento Europeo, esto no es que sea incompatible, es que es una obscenidad. Y ante eso, insisto, creo que conversaciones como la que ahora nos proponéis pueden ser muy útiles para dar esta respuesta global concertada que nos dé más fuerza ante estos poderosísimos adversarios que tienen muchísimos intereses cruzados. Muchísimas gracias, presidente, por introducir de manera tan clara y contundente la discusión del día de hoy. Cedería yo ahora la palabra a la eurodiputada Diana Riva Kiner, quien es pedagoga, activista por los derechos civiles y políticos en Cataluña, y, como les decía, eurodiputada por Esquerra Republicana de Cataluña. También es la fundadora y tesorera de la Asociación Catalana por los Derechos Civiles. Por favor, eurodiputada, el foro es completamente suyo. Por los siguientes cinco a siete minutos. Hola, muy buenas a todos. Primero, buenos días a México y buenas tardes a Cataluña. Un placer, aunque sea de manera online, volver a México. Un país donde siempre estamos muy a gusto y donde tenemos Cataluña y México muchos lazos y muchos temas en común. Agradecer a los organizadores también y empezar un poco cogiendo una de las palabras del presidente Puigdemont. Que aquí estamos, a lo mejor ya como expertos, pero empezamos nuestro proceso de expertos en Pegasus como víctimas. Yo soy una de las 65 de la lista que salen en el informe que ya habéis comentado y soy espiada durante este mandato europeo, o sea, siendo eurodiputada. Porque cuando hablamos de que este tipo de espionajes afecta claramente a los derechos civiles, también a los derechos políticos, a los derechos profesionales, a los derechos de los abogados. A tener un abogado se están espiando. Tienes que pensar que en Cataluña se han espiado en la lista de los 65. Hay políticos, hay activistas, hay periodistas, hay abogados. Y este espionaje, de momento, en esta lista de 65, se ha espiado durante el año 2017 y 2021. Es un periodo de tiempo muy y muy largo donde han podido, de manera sistemática, sin filtros, ir espiando toda nuestra vida. Porque recordemos que Pegasus y otros programas similares, lo que hacen es coger una copia absolutamente igual de tu móvil. Hasta pueden utilizar el móvil en tu nombre, si quisieran, y tienen información tanto personal como profesional a todos los niveles. En mi caso, y solo para hacer una pequeña introducción, la semana que fui espiada fue la semana de la sentencia de los presos políticos catalanes. Esa semana estuvimos hablando muchísimo con los abogados, en este caso de mi marido, Raúl Romeva, uno de los presos políticos, donde empezábamos a hablar de la estrategia judicial, por lo que aquí se corta toda privacidad con tu abogado. Y en segundo lugar, en el Parlamento Europeo, pues estábamos hablando a alto nivel y con todos los colegas, de la situación de uno de nuestros colegas que estaba en la cárcel, que era Uriol Junqueras, la posibilidad de que entrara o no, como afectaba esta sentencia al escaño que representaba en ese momento. Por lo que este espionaje, al final, es una herramienta fácil, no es barata, lo sabemos, pero sí que es fácil para que los gobiernos la utilicen a opositores políticos, a todo aquel quien quiera de manera masiva y como ha explicado el presidente Puigdemont, de una manera ilegal y podríamos decir hasta salvaje, porque entra en la privacidad y entra de una manera muy sencilla a todas las casas. En el Parlamento Europeo, y una de las preguntas que nos habéis hecho, ¿cómo podemos hacer presión internacional? ¿Cómo podemos actuar para, una, esclarecer los casos de espionaje y otras, proponer a futuro cuál es el marco que tenemos o qué marcos tendríamos legales que construir? Hemos creado en el Parlamento Europeo esta comisión de investigación de Pegasus, que se inicia ante el escándalo de Polonia y Hungría, que son los dos primeros casos que surgen en Europa. Escándalos en Hungría, por ejemplo, que se investigan a periodistas independientes, a propietarios de medios de comunicación y en Polonia, recordemos que se investiga por parte del gobierno al opositor político en el momento de las elecciones y hace que al final, supongo que por la información que tenían y cómo la utilizaron en los medios de comunicación, pues no gane estas elecciones. Delante de este escándalo, el mismo comisario de justicia, Reinders, hace unas declaraciones diciendo que tenemos que hacer esta comisión de investigación y empezar a hablar a futuro de qué marco legal en Europa podemos construir para que los estados no puedan seguir utilizando este tipo de espionaje. Ahora se llama Pegasus, pero ya sabemos que existen de otros, como el Candiru, pero habrán otros en el futuro. En esta comisión de investigación, que soy vicepresidenta de este comité de investigación, nos hemos puesto estos objetivos que os he explicado. En primer lugar, cómo durante estos 12 meses esclarecemos los espionajes que conocemos dentro de Europa y dos, qué marco legal podemos construir para que esto no vuelva a suceder, siendo uno de los pilares de la construcción europea ser un espacio de derechos y libertades como nos marcamos en la construcción europea. Por lo que tenemos muchísimo trabajo, quiero enmarcar este comité de investigación. En el Parlamento Europeo es muy difícil crear un comité de investigación. En los últimos 20 años ha habido cinco solo, porque es difícil. Estamos todos de acuerdo en crearlo. Esto quiere decir que hay unas mayorías parlamentarias y esto es una gran oportunidad, una gran herramienta para esclarecer y construir estos marcos dentro de Europa. ¿Qué más podemos hacer desde la ciudadanía? Yo creo que una de las cosas que tenemos es presionar a los gobiernos para que sean transparentes. Sabemos que la gran mayoría de gobiernos han comprado esta herramienta y por lo tanto tenemos que exigir a nuestros representantes políticos esta transparencia delante de una herramienta o de un arma masiva, como la llamaba el presidente Puigdemont, y tenemos que hacer toda la fuerza necesaria para parar. Porque al final Pegasus está destruyendo nuestras democracias. Utilizar Pegasus es empequeñecer nuestras democracias, hacerlos menos plurales y acabar con toda nuestra diversidad política, periodística, de opinión en nuestras sociedades. Por lo que entre todos espero que logremos parar este tipo de espionaje para que no haya más a futuro. Muchas gracias. Al contrario, orodiputada Riva, qué espectacular presentación, porque no solo nos presenta lo que ya se está haciendo a nivel del Parlamento Europeo, sino desde una experiencia personal y de las afectaciones que genera, no solo en la vida política, sino también en la vida particular de los individuos, este tipo de espionaje. Se daría ahora la palabra a nuestro querido Alejandro Calvillo, quien es director del Poder del Consumidor, que es una asociación civil que justamente trabaja en la defensa de los derechos del consumidor y cuyas actividades incluyen el estudio de productos, servicios y políticas públicas. Él es sociólogo y también egresado del Colegio de México. Somos hermanos de Alma Mater. Es activista a favor de los derechos de los consumidores y él, en carne propia, ha sufrido el espionaje justamente en su proceso de cabildeo en México sobre el aumento del precio de las bebidas azucaradas. Y nada más para darles un dato, en el caso mexicano, a diferencia de los 65 espiados en Cataluña, tenemos más de 15 mil. Por lo tanto, México es uno de estos países que lo ha vivido en carne propia. Por favor, Alejandro, el foro es tuyo por los siguientes 5 a 7 minutos. Muchas gracias por la invitación. Además, bueno, tengo un vínculo afectivo especialmente con Barcelona, después de haber estudiado un doctorado en filosofía por allá. El caso mexicano es excepcional. O sea, hablabas, Jorge, de 15 mil. El Pegasus Project estimó más o menos que eran 50 mil aplicaciones a números telefónicos, los cuales 15 mil eran a mexicanos. Es interesante ver cómo nuestro caso, y digo nuestro caso porque fuimos tres personas en especial, un poco ha desaparecido incluso en las cronologías que se hacen en México sobre Pegasus. El caso en México sale muy fuerte el 19 de junio en el New York Times, pero previamente en febrero de ese año en el New York Times salió nuestro caso, que es bastante diferente al que vemos normalmente, son los gobiernos atacando a las oposiciones, a los grupos minoritarios, a los periodistas, a las organizaciones no gubernamentales. En nuestro caso, se aplicó a mi persona, a un investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, que es una institución del Estado, es decir, estaban investigando y esperando a un investigador de una institución del Estado, y también a un compañero de otra red de organizaciones, cuando estábamos promoviendo incrementar el impuesto a las medidas asesoradas. Nosotros teníamos dos años de asesoría, ¿no?, en seguridad digital, porque nos empezaron a desaparecer archivos, o sea, era evidente, nos estaban interviniendo desde dos años antes al dos mil dieciséis. Un intento también, nos llegó la voz de querer introducir personas dentro de nuestra oficina, y obviamente detrás de esto estaban las grandes corporaciones. Esto digo, es un caso especial. No era aquí directamente que la información fuera de interés para el Estado. El Estado estaba sirviendo para darle información a estas grandes compañías globales, y principalmente en este caso las debilidades azucaradas, porque estábamos tratando de incrementar el impuesto, donde estaban dos muy grandes. Una que es global, Coca-Cola, y la otra que es Pempsa, la gran embotelladora de Coca-Cola, origen en México y después en todo el mundo. Es decir, a mí aquí lo que me llama mucho la atención es esta forma de constituirse poderes internos dentro del poder, ¿no? Porque hemos visto en México que incluso el Pegaso se aplicó a algunas personas que estaban dentro del gobierno, leyendo lo que está pasando en España. Veo que también, ¿no? El Pegaso se aplicó a algunas gentes del gobierno español, ¿no? Entonces, se constituyen formas de poder de la gente que maneja estos instrumentos dentro del poder. Imagínense qué nivel de negociación pueden tener. La información que empiezan a obtener a través de este sistema de espionaje que toma control de tu cámara, de tu micrófono, de toda la información que tienes ahí. Y nosotros en ese momento estábamos en una iniciativa que se llama Gobierno Espía, no, perdón, Gobierno Abierto. Gobierno Espía le llamamos. De hecho, quería anotar, en invitación ustedes pusieron el hashtag Catalunagate, ¿no? Faltaba también el hashtag acá que fue Gobierno Espía. Entonces, nosotros estábamos en iniciativa de Gobierno Abierto. Yo creo que es por aquí, ¿no? Donde tenemos que avanzar, muy vinculado con estos acuerdos internacionales, los cuales el Parlamento Europeo es el que puede empezar a abrir las puertas. Lo que ustedes resuelvan en Europa va a influir en lo que se resuelva a nivel internacional. Porque nosotros lo que hemos hecho es ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar el caso para tratar de obtener una recomendación. Bueno, cierro nada más para decirles para que se imaginen ustedes la dimensión de este problema. Hubo un cambio de gobierno, un cambio de gobierno supuestamente bastante fuerte. Lo que fue el gobierno anterior, cuando sufrimos los mayores casos de Pegasus con el gobierno actual. El fiscal general de la República hace un par de meses acudió al Senado a una reunión privada donde se trató el caso de Pegasus, dijo que no había ninguna evidencia de que instancias del gobierno hubieran participado. Que este era un asunto privado, entre privados. Cuando han sido publicados, y yo creo que Daniel a lo mejor menciona esto, han sido publicados los contratos de la Procuraduría General de la República, antecedente de la Fiscalía General de la República, ¿no? donde muestra la contra del sistema de Pegasus. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Es fortalecer los esquemas de transparencia, ¿sí? En cada caso, que además, no sé si no es abrir una discusión técnica, se puede y la empresa NCO Group israelí, y aquí el gobierno de Israel tiene una gran responsabilidad en esto, que ha estado cubriendo una y otra vez a NCO Group, todos los procesos judiciales que se han hecho, incluso en Israel, este, lo que hay que hacer es que se transparente, ¿no? Que se presente claramente cuando hay una autorización judicial para investigar el caso, no en el momento que está sucediendo, pero posteriormente, porque podamos hacer un seguimiento de cada una de las licencias, que además, cada una de las licencias, pues, son muy, muy caras. O sea, gastaron bastante dinero el erario público para estarnos esperando. Bueno, ahí dejo esto. Yo creo que lo que hagan en el Parlamento Europeo va a ser muy importante para podernos agarrar de ahí y tener unas regulaciones más estrictas en nuestros países. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, porque además nos presentas una arista adicional al tema del espionaje, que es que no solo es el Estado, sino también las grandes corporaciones, las que en sintonía con el Estado, porque finalmente son únicamente los Estados quienes pueden adquirir supuestamente este tipo de software, están llevando a cabo este espionaje en contra de sus rivales o enemigos. Y cerraremos esta primera ronda escuchando a nuestro querido Daniel Izárraga, quien es un periodista mexicano reconocido a nivel continental y es maestro por periodismo de la Fundación Gabo y del CIDE en México. Ha sido multipremiado en sus investigaciones regionales y también es coordinador de equipos de investigación que han logrado en México destapar emblemáticos casos de corrupción, fundamentalmente durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Hoy en día es el editor y periodista del diario digital El Faro, en El Salvador, que yo me atrevo a decir contundentemente, es el espacio digital de mayor reconocimiento a nivel regional en Centroamérica, México y América Latina. Daniel, el foro es completamente tuyo por los siguientes cinco a siete minutos. Gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar, aunque sea vía Zoom con la comunidad de Cataluña y bueno, también con la coordinación de la FESA Catlán, que dicho sea de paso es mi alma mater. Entonces, pues también me encuentro muy contento por esa situación. Bueno, yo, mi experiencia con esto puede tener un doble filón. La primera de ellas es que yo he sido o tengo el gran honor, entre comillas, de haber sido espiado ya dos veces por dos gobiernos distintos. Cuando estuve en México me espió el gobierno de Enrique Peña Nieto y recientemente me espiaron desde El Salvador, cuando ya estaba en México incluso, por el gobierno de Nayib Bukele después de haberme deportado. Entonces tengo las dos, digamos, las dos experiencias. Y un poco tratando de hilar las conversaciones anteriores, sí es muy delicado lo que está pasando en el mundo, sobre todo porque la regulación o las regulaciones que se puedan imponer sobre este gravísimo hecho a nivel internacional, a nivel local, o ahora escucho que a nivel europeo, desgraciadamente siempre van detrás de la tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a mi experiencia. Cuando me intervinieron en México, cuando estábamos elaborando, después nos enteramos del reportaje de la Casa Blanca, que fue el reportaje sobre la Casa Millonaria que le hizo, le regaló un constructor al expresidente Enrique Peña Nieto. Nos enteramos de eso porque, bueno, yo me di cuenta, tiempo después, porque voy a practicar un poco el detalle tecnológico para ver cómo avanza. Yo había hecho un viaje de trabajo a Guatemala y regresándome llegó un mensaje que decía que había rebasado mi límite de, digamos, de datos por una cantidad, no me acuerdo cuánto, pero una cantidad exorbitante. Yo me asusté porque venía del extranjero y dije, seguramente algo estuvo mal en el hotel y ya me metí en un lío. Entonces le di link y de repente me di cuenta que todos mis archivos decían copiando, 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 copiando. Lo apagaba, lo volvía a encender y otra vez copiando, copiando, copiando. No había manera de pararlo, ¿no? Y después se apagó y se reinició el teléfono. Tiempo después me enteré que había sido Pegasus. Esa es un poco la tecnología. Ahora que me pasó en El Salvador, ya es distinto, porque ya las 22 reporteros y personal del Faro que fuimos espiados por el gobierno de Bukele, ya no necesitamos hacer link a nada. Entraron sin que nos diéramos cuenta. Entonces, lo que quiero decir con esto es que eso habrá pasado, la experiencia en México habrá sido entre 2015, 2016, 2014, 2016 y la que me pasó en El Salvador fue en el 2021. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cualquier denuncia que no ha pasado nada en México y que no va a pasar nada en El Salvador, la empresa israelí sigue, no solamente no se detiene, sino que mejora sus servicios. Por lo menos esa es la mejora que yo pude detectar. Por eso es tan importante. Y esto, asunto de la responsabilidad del gobierno israelí, yo lo que he podido investigar, al menos ampliamente en México, por ahí saqué algún reportaje, como estuve en la Organización de Mexicanos contra la Corrupción, es que son muy, no sé si inteligentes, son muy astutos para la venta, porque no van a encontrar una venta directa entre el Estado y el gobierno que está en turno. Lo que hemos descubierto desde el punto de vista periodístico hasta el momento es que normalmente se apoyan o crean empresas de papel o empresas muy pequeñas o pequeñas subsidiarias en cada país. Y a través de esas subsidiarias es donde le venden al gobierno. En el caso de México así fue. Fueron dos o tres empresas subsidiarias, algunas hechizas, que nos costó varios meses y muchas semanas de estar indagando y rascándole en esas empresas, porque era muy complicado encontrar el vínculo. Desde luego, una vez que uno lo encuentra, pues ya puede publicarlo, pero no es tan fácil. Es decir, normalmente triangulan los servicios a través de varias empresas y lo hacen de una manera muy sigilosa, aprovechando sobre todo las facilidades o los recovecos o los espacios que cada país pueda tener. No quiero decir con esto que no se deba poner ojo en ese ojo que está en Israel, sino que también la mecánica que está empleando dependiendo del país que pinche. A mí lo que más nos preocupa en este momento y escuchando el caso de las personas, que 65 entiendo que personas no fueron espiadas en Europa, yo creo que lo más aterrador en los dos casos que he tenido no solamente ha sido el robo de la identidad, sino el robo de los contactos. Es decir, ustedes saben que una de las cosas más importantes para los periodistas son las fuentes de información. Entonces, el acoso a las fuentes, porque a mí no me pueden hacer, entre comillas, no me pueden hacer nada. No me pueden forzar a decir quién me dio algo y por qué me dio algo. Pero sí, y tengo pruebas, han forzado a dos fuentes mías a que no me quieran volver a ver. Y entonces a quienes presionan es a la fuente que nosotros estamos consultando para X o Y trabajo. No necesariamente van por ti. Y además, por lo que escucho, lo hacen en momentos muy especiales. En el faro, logramos hacer un trabajo de que cada vez que nos interminieron era cuando estábamos a punto o en el proceso de publicar algo importante. Es decir, hay todo un trabajo de inteligencia que rebasa incluso el propio Pegasus. Entonces, aquí hay que tener un mapa mucho más amplio de ver por qué te espían, a quién quieren llegar. Ya saben que tú tienes la información, hombre, pero quién está contigo, cómo lo estás elaborando para tener un perfil muy claro de qué es lo que se viene encima para estas personas. Y yo me imagino que en determinado momento cómo poder prevenirlo. Pero es un todo un trabajo de inteligencia que no es fácil de detectar al momento, justo en el momento que te está pasando. Bueno, hasta aquí dejo porque creo que ya llego al final. Muchísimas gracias, Daniel. Y es espectacular escucharte porque nos estás compartiendo de tu experiencia no solo las implicaciones que tienes sobre el individuo que es espiado, sino también sobre sus contactos, sobre sus redes, sobre su propia familia. Y la verdad es que creo que es terrible decirlo de esta manera, pero es un reconocimiento al gran trabajo que haces, que estén interesados en Espierte, no solo en México, sino también en El Salvador. Pasaríamos ahora a una segunda ronda de participaciones. Pero antes de hacerlo, quisiera yo invitar y exhortar a las más de 130 personas que nos acompañan el día de hoy a que compartan dudas, preguntas, comentarios en el chat del Zoom para yo poder filtrarlos y compartirlos con nuestros expertos del día de hoy. Si les parece bien, regresaría yo la palabra al presidente Huye Món y le preguntaría Presidente, usted dijo que se requiere una respuesta global y concertada para la atención de esta gran problemática del espionaje, particularmente hacia los ciudadanos, hacia los políticos, hacia los comunicadores, hacia los periodistas. Coincido plenamente con usted en el qué, pero lo que quisiera que me compartiera un poco es qué ha pensado usted en el cómo, cómo debería de articularse esta respuesta global o si nos quiere comentar algún punto adicional que haya escuchado de las presentaciones de los otros tres expertos que nos acompañan el día de hoy. Por favor, tiene usted tres a cuatro minutos. Perfectamente, muchas gracias y gracias también a los ponentes. Creo que ha habido una coincidencia en el riesgo que representa para la democracia esta herramienta. ¿Cómo se puede hacer? Para mí, el principal objetivo que deberíamos proponernos y sin duda creo que el Parlamento Europeo va a ir por aquí es que no se trata de regular o de encontrar una legislación que sea más garantista. Es que es ilegal. Es que está fuera de la ley. Es que no es admisible. No podemos transigir en eso. No podemos caer en la trampa pensar que, puesto que los gobiernos tienen que protegerse contra los criminales de verdad, tenemos que darles herramientas que realmente son antidemocráticas. Porque estas herramientas, la invasión de la privacidad, la violación de tu vida, esto es incontrolable aunque haya siete leyes con siete candados que los intenten controlar. No va a ser posible porque además el control de esta herramienta siempre recae en los aparatos del Estado que son los que usan esa tecnología. Y tendrías que vivir en un país con una independencia judicial a prueba de bombas para encontrar la esperanza de que tendrías un juicio justo o un tribunal garantista que sabría frenar los pies a la vorácidad de los gobiernos ante esta cosa tan golosa que es conocer detallos morbosos o detallos políticos cualquier cosa que puede ser usada en contra de alguien en cualquier momento. Y esto no es controlable aunque haya la mejor legislación. Creo que el principal concepto o el principal punto que deberíamos acordar es que esto no es admisible. Hay que enviar a Pegasus a Candiru todo eso al margen de la ley. No se puede aceptar. Existen mecanismos de espionaje electrónico perfectamente regulados y perfectamente limitados porque son casos excepcionales con una supervisión permanente del juez y que no permiten eso que permite Pegasus que es hacer la copia un clon de tu yo abrir una cuenta de Facebook en tu nombre operar enviando mensajes en tu nombre y fabricar por tanto evidencias falsas que ningún forense va a poder determinar cuál es la verdadera cuál es la falsa y esto perdón pero es una bomba al estado de derecho y a la idea de la seguridad jurídica por tanto mi alerta es ojo con cuidado con intentar blanquear un poco estas tecnologías pensando que va a haber un día una legislación que nos va a proteger no va a pasar por tanto vamos a la raíz esto no es aceptable esto es incompatible con la democracia y esto solo hacen las dictaduras lo hacen los fascismos lo hacen los totalitarismos y aquí hay que tener una línea roja hay que tener un un consenso decir no 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 perdamos tiempos en el parlamento mexicano europeo legislando el Pegasus es que el Pegasus tiene que estar fuera de la ley muchísimas gracias muy claro y muy contundente eurodiputada Riva decía usted en su alocución que este tipo de tecnologías como Pegasus destruyen las democracias es una afirmación contundente en la cual por cierto yo estoy de acuerdo pero quisiera que profundizara justamente cómo se amenazan las libertades como el rompimiento de la privacidad que es finalmente uno de los componentes esenciales de los derechos humanos justamente el ir en contra de las libertades de los individuos y de sus derechos humanos es una afectación y destruye democracias y también si quisiera comentar cualquier punto de lo que han dicho nuestros otros tres expertos adelante por favor por tres a cuatro minutos muchas gracias sí empezaré un poco unos puntos que se han dicho y que quería comentar en la intervención de Alejandro Calviño yo creo que he utilizado una palabra que creo que estaremos todos de acuerdo también en Europa y sobre todo los eurodiputados cuando hablamos de este tema que el Parlamento Europeo no es el Consejo de Europa no son los estados y es el silencio yo creo que cuando todos hablamos en Europa de Hungría y Polonia es muy fácil estar todos de acuerdo e intentar que estos estados que están empezando no que ya están en una crisis democrática muy grande pues pedirles rendición de cuentas cuando empezamos a ver cabezas de estado como en Francia como en estados como Alemania como Luxemburgo que sabemos que ha podido haber compra de Pegasus es cuando nos encontramos con el silencio quería hacer hincapié a esto porque también estamos muy preocupados en que no podamos esclarecer los casos por este silencio que nos comentaba Calvillo quería también hacer un apunte a un tema que ha dicho Daniel Bizarraga que ha dicho 65 casos en Europa los 65 casos son solo en Cataluña en Europa ha habido cientos pero claro al haber diferentes estados hay diferentes causas creo que el caso catalán quería mencionar un tema y es que el espionaje de estos 65 casos no ha sido solo en Cataluña por desgracia en Cataluña tenemos exiliados como en este caso el presidente Puchamón también Marta Rubira que está en Suiza y esto abrirá causas legales en diferentes estados miembros de la Unión de la Unión Europea y yendo a estos procesos judiciales creo que estirando un poco el argumento que decía Alejandro Calviño que tendremos Calviño que es al final la solución o la respuesta está en quien ha creado Pegasus y quien le está vendiendo y en esto estoy 100% de acuerdo creo que en el comité Pegasus una de las finalidades y de las visitas más importantes es ir a Israel a NSO Group y ver cómo podemos colaborar para tener toda la información que al final ellos también la tienen sospechamos que la información no solo la tiene el estado miembro a ellos no se les regala el Pegasus a ellos se les da la información y por tanto es muy posible que haya una copia o varias copias en diferentes sitios de nuestros móviles en relación a la respuesta en Europa estamos muy preocupados y supongo que en el mundo por este empequeñecimiento de las democracias lo vemos constantemente con los periodistas por ejemplo estamos a punto de empezar un trabajo que es la directiva anti-slap es una directiva a nivel europeo que hay otros países que tienen muy poquitos pero está Estados Unidos está Australia que es una directiva para regular esta cantidad de denuncias que se les pone a periodistas desde diferentes organizaciones empresas que al final lo único que pretende es no ganar el caso lo que pretende es arruinar económicamente al periodista arruinar su credibilidad y lo que hace es hacer cada vez más pequeñas y más débiles nuestras democracias todo demócrata tendría que trabajar para tener diversidad en todos sus en todos sus espacios no solo profesionales de la sociedad civil y herramientas como la de Pegasus lo que hacen es en pequeñez hacerlas cada vez más y más y más pequeñas cuando hablamos del marco legal ¿no? ¿cómo resolverlo? cuando hablamos de marco legal el marco legal puede ser poner Pegasus a una lista negra y que en Europa no se pueda utilizar como ha hecho Estados Unidos pero totalmente de acuerdo creo que ha sido Daniel Lizarra que lo ha dicho que al final por desgracia siempre vamos por detrás de la tecnología por lo que aquí tenemos que hacer un acto de inteligencia o de creatividad para crear este marco legal aunque sea de la ilegalidad de estos productos no con nombres sino con tipos de programas que nos están invadiendo directamente toda nuestra intimidad y al final acaban destruyendo toda nuestra democracia acabo con la misma sentencia de la pregunta las estamos destruyendo y aquí trabajaremos para que para que sea para que no sea así gracias muy claro el posicionamiento Alejandro dijiste y además me preocupó el escucharlo que no solo son ya los estados sino también aliados de los estados como grandes corporaciones quienes están utilizando este tipo de tecnologías de espionaje tristemente lo que hemos visto es como hay un desarrollo tecnológico exponencial y como con este desarrollo tecnológico también se da un abaratamiento de las tecnologías pues yo creo que no estamos simplemente preocupados por un programa como Pegasus sino que prácticamente ya podrían desarrollarse programas similares de manera mucho más económica por muchos expertos en en diseño digamos de software y de tecnología por lo tanto la pregunta que yo te quisiera hacer es si la gran problemática que vemos el día de hoy de los estados o de grandes corporaciones utilizando este tipo de tecnologías va a llegar un momento en el cual van a poder popularizarse a tal nivel y aparatarse a tal nivel que puedan ser utilizadas por la sociedad en su conjunto por el crimen organizado etcétera etcétera en pocas palabras que no solo sea ya una amenaza para los que los estados consideran que son sus contrincantes sino para el conjunto de la sociedad y cuál sea el impacto de eso por favor tienes 3 a 4 minutos gracias yo creo que la pregunta que haces nos explica la situación ya se mencionaba que mencionaba Daniel de cómo evoluciona la tecnología estamos muy atrás de lo que está evolucionando la tecnología lo vemos el Congreso de Estados Unidos no puede controlar a Facebook los algoritmos empezar a inducir desde los algoritmos las tendencias políticas en un país incluso generar todas estas concepciones conspiracionistas son increíbles que gente con la que tú hablabas antes no puedas hablar porque se hundió en esas plataformas en teorías conspiracionistas que pensabas que lo que escuchas de esas personas no nunca lo ibas a escuchar de una persona que por lo menos había estudiado un poco yo creo que todos esos escenarios están ahí son muy preocupantes no sé cómo la verdad yo no sé cómo se pueda controlar la única manera pienso que podríamos empezar a hacer algo es que hubiera sanciones muy fuertes sí estoy de acuerdo en lo que se mencionaba bueno si hay un proceso judicial en un país como el que vivimos en México con la violencia desatada del crimen organizado bueno ¿qué es lo que podría justificar una orden judicial para localizar los días de su teléfono para intervenir las llamadas de gente del crimen organizado? pero posiblemente sí sería hasta aquí tú puedes intervenir no puedes intervenir en todo esto otro ¿no? creo que es un aspecto pero el otro aspecto sí este no sé tiene que ver con el nivel de sanciones sean sanciones que eviten que se repiten los actos o sea yo hablaba de las corporaciones las corporaciones muchas corporaciones tienen mucho más poder que muchas naciones en el mundo ¿no? quien está en el parlamento europeo o en cualquier congreso sabe perfectamente que los poderes legislativos están en muchos aspectos sometidos a esos poderes económicos entonces estos poderes económicos ¿no? lo vemos con el manejo de agrotóxicos lo vemos con políticas climáticas lo vemos con una cantidad de políticas que no se pueden implementar porque la interferencia y lo hemos vivido desde México hasta asuntos que ocurren en el parlamento europeo pero entonces las sanciones ¿sí? tienen que ser suficientemente fuertes para evitar que estos actos se repitan porque lo que vamos a tener es lo que tú dices porque las tecnologías van a estar ahí para empezar a pinchar de un lado al otro todo mundo ¿no? va a ser un mundo caótico en el cual no podrás hablar de un Estado de Derecho ni de un mínimo de orden en el mundo Uf suena apocalíptico lo que estás planteando pero tienes muchísima razón quisiera ahora pasarle la palabra a nuestro querido Daniel Izárraga y Daniel tú mencionaste que habría que encontrar la forma de responsabilizar al gobierno de Israel y a la propia compañía de Pegasus y a los gobiernos nacionales yo lo que te quisiera preguntar es ¿cómo es factible justamente deslindar responsabilidades y cómo se puede exigir un ejercicio de rendición de cuentas a las autoridades en este tipo de casos de espionaje no sé si desde tu propia experiencia que seguramente tú lo has litigado podrías comentarnos algo mira yo creo que primero tiene que ver con un asunto de presión internacional porque efectivamente el Estado de Israel puede argumentar como siempre que algún periodista le dice ¿por qué le vendiste a mi país esto? ¿por qué se lo vendiste a tal empresa? él dice ellos dicen solamente se la vendo a gobiernos yo no se la vendo a nadie más ese es el argumento de siempre y de ahí no nos vamos a mover el país que sea así van a responder el problema es ¿a quién se lo vendes? ¿qué quiero decir con esto? el intermediario los intermediarios en cada país yo creo que ahí es donde se puede apretar desde luego a nivel internacional exigiéndole algún tipo de regulación yo no soy abogado no sé cómo hacerlo pero algún tipo de regulación mucho más fuerte de que sea mucho más claro NCO cuando hace estas ventas a los gobiernos que sean en todo caso ventas directas que no lo vuelvan a hacer o no lo sigan haciendo no lo sigan terceando porque entonces eso es muy complicado de seguir el rastro incluso hasta hasta para un gobierno que los quiere sancionar entonces porque en determinado momento ellos pueden decir hombre pues quien se lo vendió a FEMSA o a Coca-Cola fue el intermediario no fui yo bueno vamos pero el intermediario es una empresa de papel es una empresa de fantasma pues es una manera muy fácil de lavarse las manos yo creo que se tiene que exigir tanto a nivel nacional como a nivel local que este esto esta rendición de cuentas tiene que ser y manejarse en esos dos niveles y no va a ser muy complicado que lo que lo hagamos porque tienen además de todo tienen una defensa muy clara que es la que acabo de decir decía Baltazar Gracián de la generación del 98 en España que lo bueno si breve es dos veces bueno y ha sido breve contundente y claro lo que nos han dicho todos los participantes y por lo tanto es doblemente bueno eso nos ha dado tiempo justamente de tener aproximadamente 15 minutos para atender preguntas comentarios y cuestionamientos de quienes nos acompañan tanto en este Zoom como a través de Facebook si les parece bien dado que varias de las preguntas pueden ser respondidas por cualquiera de nuestros cuatro expertos que nos acompañan el día de hoy voy a hacer una rápida síntesis de estas preguntas y luego les cederé de regreso la palabra a cada uno de ustedes por un par de minutos dos, tres minutos para que atiendan aquella pregunta que ustedes se sientan más cómodos pero al mismo tiempo de la cual nos puedan compartir luz de acuerdo a su conocimiento pregunta para el presidente Puyemont dice Rodrigo Alves quisiera saber qué valoración hace de las declaraciones de Pedro Sánchez sobre el espionaje a los políticos catalanes es importante recordar que Pedro Sánchez ha sido espiado y Rodrigo Alves es del portal de noticias aquí Cataluña de Brasil viene una siguiente pregunta también para el presidente Puyemont y para la eurodiputada Riva uy, la tengo que hacer traducción simultánea porque está en catalán y la verdad es que entiendo poco quisiera saber si está de acuerdo que es muy importante el tema de Pegasus para el tema de presos políticos en Cataluña y la pregunta es si realmente existe una opción útil como hacer presión en contra de los gobiernos y de las corporaciones y qué recomendarían ustedes para deshacerse de esta herramienta tan malvada así lo pone nuestro participante también Viviana García agradece la calidad de las ponencias y la riqueza de la información y comenta que estos mecanismos corresponden a regímenes antidemocráticos y por lo tanto existe un gran interés de saber cómo se comparte esta información de redes sociales de servidores públicos si pueden compartirnos algo en este sentido también Marc Llorente agradece el debate y quisiera preguntar a cualquiera de los speakers catalanes cuál ha sido la posición del gobierno español y qué ha hecho en el caso del espionaje hacia los ciudadanos catalanes Roger G preguntas y comenta más bien durante las navidades del 2018 el abogado Jordi Pina y su esposa fueron a visitar al expresidente de la asamblea catalana Jordi Sánchez encerrado en la prisión de Soto del Real los móviles de ambos fueron robados en el casillero de la prisión pregunta si consideran este caso una actuación más dentro de esta operación de espionaje en contra de independentistas catalanes y también si tienen ustedes alguna información o novedad sobre este caso y finalmente si han llegado las preguntas bueno haré una más cortaré y luego si nos da tiempo incluiré las que acaban de llegar en este último momento pregunta Axel Santillano ¿por qué no proponer mecanismos de defensa contra el espionaje de este tipo controlados por la sociedad civil en las que se puede recurrir a los afectados mientras se regula o se elimina este tipo de espionaje? tenemos todavía preguntas que siguen llegando pero creo que son suficientes para esta primera ronda de respuestas y si el tiempo nos lo permite podremos atender las preguntas adicionales que siguen llegando dentro del chat si les parece bien seguiríamos el mismo orden de las presentaciones a menos de que alguien tuviera algo muy contundente que decir quizá tomar la palabra obviamente sientas en la libertad de hacerlo presidente Tuchemont por favor ¿qué? pudiera usted comentarnos hay un par de preguntas que pueden responderse en una misma respuesta ¿cuál ha sido la actitud de Pedro Sánchez del gobierno español sencillamente mirar hacia otro lado desacreditar el report de Citizen Lab diciendo esto no es serio y negándose sistemáticamente a crear en el parlamento español lo que sus diputados votan en el parlamento europeo es decir una comisión de investigación nada no existe por tanto hay una voluntad de cerrar filas de falta absoluta de transparencia con lo cual hace que las sospechas sobre la responsabilidad del gobierno español se disparen hacía referencia creo que Roger al robo de los dispositivos móviles del abogado de Jordi Sánchez de su mujer hay muchos casos de esos a mí en el enero febrero de 2018 me localizaron la policía belga dos balizas de seguimiento en mis dos coches que utilizo y esto aún está bajo investigación policial hemos sido seguidos en actividades públicas por evidentes dispositivos de espionaje y de seguimiento con el único intento de amedrentar de asediar el ejercicio de la expresión política yo no sé cómo podría hacerse que la sociedad civil pudiera controlarlo ¿por qué? porque creo que fue Diana que lo mencionó hay que tener en cuenta que el flujo de información compromete a servidores privados que están situados en países terceros a los que no podemos acceder y a los que acceden solo no funcionarios públicos que no pueden ser controlados por la justicia sino trabajadores de esas empresas no sabemos la información teóricamente controlada por el juez español que autorizó los espionajes no sabemos esta información en qué otros servidores está quién la está gestionando y qué uso le puede dar y esto porque es imposible de controlar hace que el problema no sea cómo logramos controlar sino que hay que meter una línea esto está fuera de la ley no es posible legalizar Pegasus hay que tener claro eso Pegasus es un artefacto ilegal para las democracias no será para el régimen de Corea del Norte o de Rusia o de China pero para las democracias esto es un artefacto ilegal y aquí no hay transacción posible espectacular eurodiputada por favor sí gracias primero gracias por las preguntas porque así el debate siempre es más interesante en relación a una de las respuestas que ya ha respondido el presidente Puigdemont pero sí decir en relación a lo que ha hecho el gobierno español en este caso del Catalan Gate decir que ha hecho una cuarta cosa y es que ha dicho que 18 de esta lista de 65 han sido esperados de manera legal entonces están reconociendo que han comprado Pegasus que lo tienen no necesitamos ninguna información ni casi ni el contrato y dos que lo están haciendo a 18 de los 65 de manera legal cuando ellos dicen legal hablan de manera oficial hablan de que hay un juez que ha ordenado este espionaje y por lo tanto lo que estamos haciendo ahora es pedir ver estas órdenes judiciales y esto chirría con todo lo que hemos dicho hasta el momento cómo puede ser legal espiar ni con una orden judicial porque no me voy a repetir pero como hemos dicho con este programa lo que hacen es suplantar la identidad no sólo están consiguiendo una información sino que están actuando también en tu nombre como ya se ha dicho cogiendo pues todas no sólo a nivel personal fotografía sino también todos tus contactos y espiarte de forma masiva por lo que el Estado español se equivoca mucho si pensamos en que se puede espiar de manera legal a la oposición política esto por un lado Pegasus por otra de las preguntas no sé si se robó si no se robó los móviles pero como ha dicho también el presidente Puigdemont Pegasus es otro capítulo ¿no? hacia este intento de acabar con una ideología democrática que es el independentismo es uno más en este proceso que llevamos desde hace muchísimos años los catalanes y los catalanes que están a favor del derecho a decidir de todo un pueblo como es Cataluña por lo que hay muchos casos abiertos del Estado español contra los catalanes para acabar con nuestra ideología y de nosotros hacia todo este movimiento represivo que está encima como ahora en el caso de espionaje yo creo que lo dejaría aquí y si hay alguna cosa más bueno un apunte que han dicho tenemos que conocer más cómo funciona ¿no? cómo podemos ir contra este espionaje de forma creo que había una pregunta que era en relación a esto pues saber más cómo funciona si sabemos que nos pueden coger el móvil hacer una copia a distancia sin clicar ni un SMS porque actualmente ya no necesitas hacer como ya se ha dicho absolutamente ninguna acción sabemos que Pegasus en el caso de Pegasus se hace se ha de hacer un programa específico para cada móvil por lo que se infectan los más vendidos los iPhones más vendidos y los y los y los Android más vendidos pues al final nosotros también hemos de empezar y ya se hace a utilizar otras fórmulas a lo mejor más antiguas como son otro tipo de teléfonos móviles o móviles más antiguos que por cierto en el Parlamento Europeo desde que se sabe los casos de Pegasus cada vez vemos más móviles sin conexión a internet y sin datos al final nosotros también tendremos que empezar a utilizar y sacarnos ¿no? de encima esta dependencia del móvil que al final tenemos toda nuestra vida y es lo que hacemos muchos yo desde el día que sé que Pegasus que he estado infectada por Pegasus pues utiliza un móvil evidentemente de una forma muy diferente Muchísimas gracias Don Alejandro Calvillo ¿qué nos puedes comentar? Bueno sobre la pregunta de mecanismos de defensa de la sociedad civil que es lo que un poco nos corresponde así que quisiera decir realmente el caso que se dio a conocer mucho en México a partir de lo que nos pasó a nosotros sobre todo de cómo funcionaba por una colaboración de organizaciones de la sociedad civil ¿no? o sea como comenté llevábamos dos años de seguridad digital cosas que nos venían ocurriendo por parte de una organización de la sociedad civil SocialTIC que da este tipo de asesoría organizaciones que trabajan en derechos humanos en nuestro país este a través de esto contactamos directamente a una universidad ¿no? que la Universidad de Toronto donde está Citizen Lab es decir nunca quienes estaban ejecutando esto en su vida pensaron que personas de organizaciones no gubernamentales iban a descubrir lo que estaban haciendo porque no solamente era infectar en sus mensajes que traían las ligas en ese momento las ligas porque en ese momento la única manera de descargar sin saberlo el sistema de espionaje venían acompañado de amenazas en mi caso abrir que me diera la imagen del sitio web de la principal funeraria del país porque yo pensé que era una amenaza ¿no? no, no era una infección y el investigador del Instituto Nacional de Salud Pública recibiendo una cantidad de mensajes con el nombre de su hija que había sufrido un accidente es decir ¿no? todo el esquema armado todo eso lo pudimos construir en esta relación social civil pero cuando llegas al estado presentas la evidencia que en las investigaciones sale a la luz los contratos del gobierno mexicano cambia el gobierno y tienes un fiscal que va ante el senado y dice que no hay evidencia todo es un asunto privado o sea este señor es el primero que se tendría que remover de ese cargo porque es el fiscal general de la república y se atreve a decir que ellos no contrataron que no hay evidencia cuando se hicieron públicos los contratos de la PGR del CISEN ¿no? es increíble pero si no lo hacemos desde la sociedad civil con los legisladores comprometidos y demás los periodistas no cambiamos este estado de cosas y finalmente para cerrar con broche de oro este gran diálogo mi querido Daniel Izaga por favor pues mira estuve pensando un poco esto de la sociedad civil digo yo soy reportero no soy como que muy apegado a políticas y diputado y mucho menos pero yo lo que creo es que a lo mejor quizá algo que sería bueno para los países es fortalecer a las organizaciones no gubernamentales que puedan especializarse en rastrar este tipo de actos ilegales es decir en el faro la infección que nos hicieron recientemente fue fundamental el papel de Access Now y de CITES en LAV esta última vinculada a la Universidad de Toronto que son jóvenes hombres y mujeres especialistas en tecnología que pueden rastrear quizás en tiempo real cuándo y en qué momento te están espeando y entonces tú darle el contexto para qué te están espeando y denunciarlo es decir subirle el costo a los gobiernos por lo menos el costo político de hacerlo en qué momento y en qué circunstancia creo que el peso de la sociedad civil está en subirle el costo de cuando algo es ilegal y que paguen el costo en las urnas me parece que eso es donde más dolería desde la sociedad al menos un aspecto de la sociedad civil un paréntesis cuando estaban revisando el teléfono de Carlos Martínez mi compañero del faro estaba en CITES en LAV un tecnólogo con él revisando el teléfono y en ese momento entró Pegasus o sea lo pudieron monitorar en tiempo real a ese tipo de cosas cuando cuando usamos esa sinergia nos permitió a nosotros tener una idea mucho más clara de en cómo publicarlo y lo como lo publicamos lo pueden buscar en el faro es exactamente a través de CITES en LAV buscar los días y las horas en que cada uno de los teléfonos de la redacción había sido intervenido y cruzar la información con cada reportera y cada reportera que estaba haciendo en ese momento y entonces ahí salió una publicación mucho más fuerte mucho más de denuncia que al final de cuentas es lo que nos toca y lo que podemos hacer desde desde los medios de comunicación y creo que desde algunas instancias de la sociedad civil pues espero que coincidan conmigo tanto los participantes como quienes nos acompañan en el Zoom y en el Facebook que ha sido esta una conversación espectacular en la cual hemos aprendido pero también espero que nos hayamos indignado lo suficiente para poder actuar en consecuencia se requieren instituciones sólidas y fuertes para tener finalmente democracias sólidas y fuertes en donde tengamos ciudadanías sólidas y fuertes y pareciera que lo único que existe es justamente esta capacidad de la ciudadanía de organizarse para exigir en los sistemas democráticos que nuestros representantes cumplan con su mandato de respetar las libertades y los derechos humanos de los ciudadanos y dotarnos de las mejores políticas públicas quisiera yo cerrar agradeciendo infinitamente a la delegación de Cataluña en México a su director Yel Daván y también a la facultad de estudios superiores a Caplan de la Universidad Nacional Autónoma de México por habernos convocado todos nosotros particularmente a su director el doctor Manuel Martínez justo para esta conversación que espero sea la primera de muchas y que no solo nos lleve a conversar sino nos lleve a actuar muchas muchísimas gracias a todos y ha sido un honor y privilegio poder aprender de ustedes queridos ponentes de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional